Muy buenos días, 21 de mayo de 2021 Acá estamos, apenas amanece Una jornada lluviosa, de neblina Por suerte sin viento Vamos a intentar una pesquita acá, en la Playa Arena Y hoy tenemos La presencia estelar Sí señores, es ella Acá se ve Yusepina ¿Pescará algo hoy? Vamos a ver Así que bueno Yo les aseguro que algo va a pescar Pero como que me llamo Miguel el hijo Bueno ¿Y yo qué dije? ¿Cuánto pasó de que te hablé? ¿30 segundos? No sé cuánto Nada 30 segundos 35 segundos Pescadilla La leyenda continua Acá no sé cuánto Oh no No sé cuánto No sé cuánto Día de la leyenda No sé cuánto 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 No ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué pasa. Por ahí tenemos un altercado. Yo corté, pero fue exclusivamente un corte casual. La línea se aflojó toda y clavé y se cortó. No, 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 falló el nudo. No, 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 no. No, no, no. ¿Cuánto? Casi dos años que no vengo La verdad, extrañado ¿Y pensás que vas a tener buen pique o es casualidad esto? No, buen pique Vamos a tener buen pique Buena pesca todos estos días Bueno, le mandamos un saludo a nuestros amigos Leo y Mailen A Gustavo Araujo A Pique Iván Así que bueno, ellos nos envían un poco Seguimos pescando en Bahía Cielo A Gustavo Araujo A Gustavo Araujo A Gustavo Araujo Pescado ¿Qué quieres que haga el mate? Saca tu caña Pero ni mate puedo tomar ¿Viene? Está agrandada Chacarita Chacarita Música Bueno, hemos terminado la faena de la pesca Voy a decirlo de una sola manera Que suerte que viene mi mamá Porque yo saqué una pescadilla nomás Ella sacó 12 Yo sé que a veces ocurre O que es casualidad Pero todos picaban la caña de ella Ahora está sacando la casonera para irnos Ya está volviendo a lloviznar Está bastante frío Pero por suerte no hay viento prácticamente Terrible la bruma Así que bueno, nuestra vuelta a la pesca Después de varios días sin hacerlo Y la vuelta a contacto con todos ustedes Que nos han acompañado Les pido mil disculpas por el vivo del otro día Pero no es mi culpa No sé qué pasa con internet Pero allá donde yo estaba Tenía 50 megas y no andaba tampoco Así que fueron 40 minutos Que solamente tuvieron paciencia Y soportaron que todo salga entrecortado Así que bueno Acá estamos Y prepárense a ver a esa señora Seguido porque vino para eso Vino para pescar Así que bueno Entre ella y Sandra me van a volver locos Así que les dejo un abrazo Estamos otra vez en carrera Gracias por estar ahí todos los días Gracias